Bien, buenas Buenas noches Vamos a ver Tenemos una cuestión De que el móvil muchas veces se nos satura Vale Pues vais a ver que me baja una aplicación Que es gestor de archivos Esta Como veis En almacenamiento Arriba a la izquierda Pone almacenamiento 6,9 gigas De un total de 11 Bien Eso es ahora mismo lo que llamamos El espacio ocupado Muchas veces lo he tenido a 10 Digo, madre mía Se me satura y va súper lento Bien, pues yo lo que hago es lo siguiente Quito esto Y me meto En ajustes Aplicaciones Bueno Y aquí voy a hacer dos o tres Para que lo veáis Porque hace poco lo vaciado Por eso está en 6 gigas nada más Por ejemplo Aplicaciones que consumen Que suelen ser las que más se suelen abrir Esta por ejemplo Inge Tiene 6 Cache 6,98 El caché Hay que borrarlo Se borra Se pone a 0 Le doy para atrás Otra aplicación que suelo abrir Más veces mi feed Almacenamiento Tiene 0,96 MB O sea no llega ni un MB Borramos Bien Para atrás Mi Vodafone Mi Vodafone No lo suelo usar yo mucho Vamos a ver otra aplicación Teléfono Vamos a ver Teléfono 100 No lleva mucho Hay otras aplicaciones Que muchas veces Si tiene 100 Mira Guayapod Almacenamiento No lleva mucho Porque hace poco Yo te digo que lo Lo he hecho hace nada Y no se ve mucho Bien Guayapod Yo me gusta darle A forzar de atención Para que así no esté Trabajando Este tiene 2,6 MB Que es poca cosa Pero es que cuando Estamos usando mucho La Algunas aplicaciones Vamos a ver Telegram Hace poco Acerré Por eso me ponía que Me pone que Forzar de atención Lo tengo borrado Pero es porque hace poco Lo he hecho Pero mira Youtube Hace un tiempo Que no lo he quitado Vale Entonces Forzar de atención Con eso Ya no me está Trabajando Aunque no la tenga Parece que no la tenga abierta Vale Almacenamiento Si veis Esta me está ocupando 198 MB Y cuando ya hay tiempo Que esto no lo hacéis Hay aplicaciones Que chupa Vamos Se pone en 300 En 200 Parece que no Pero cuando tenemos 70 aplicaciones 60 aplicaciones Y en varias Se va chupando 200 y pico 200 300 Al final Son gigas Borra Cache Se pone a cero Vale Lo doy para atrás Lo doy para atrás Vale Quito esto Me vengo aquí Esta aplicación La voy a cerrar Voy a verla abrir Ahí se ha notado Bueno 6,8 GB No se ha notado mucho Porque Como he dicho Lo he hecho hace poco Tenía 10 GB ocupado Lo he hecho Y se me ha puesto En 6,8 Cierto es Que si borro imágenes O las paso a la tarjeta SD O vídeo Y las paso a la tarjeta SD Vale Me voy a poner vídeo Tengo vídeo Entonces si yo quiero Hago lo siguiente Este vídeo Por ejemplo Podría darle A mover Vale Darle a mover Le doy para atrás Me voy a tarjeta A la carpeta que yo quiera Y entonces le daré A pegar Pero bien Como no me interesa Lo que me interesa es Me voy a vídeo Lo marco Y como ese vídeo Va a ocupar bastante Le doy a eliminar Aceptar Y lo elimino En principio ese vídeo Claro Si veis Ya ha bajado De 6,8 Ha bajado A 6,5 GB Y eso pasa con todo Fotos Documentos Si hay que borrar una aplicación Que no valga O sea Que es un modo de limpiar El móvil Cuando veis que se satura Le quitamos El caché Borramos todos los caché Con lo cual Ahorramos espacio Como vayamos usando Las aplicaciones Se va a ir llenando Se va a ir llenando De vez en cuando se mira Sobre todo Cuando tenemos un móvil Que no es potente En almacenamiento Este por ejemplo Tiene 11 GB A mi me vale La verdad Pero si es verdad Que a veces Pues empiezo a borrar Cosas del WhatsApp Y empiezo a borrar Cosas de almacenamiento Y se me llega a quedar Hasta en 4,5 GB 5 GB Y tengo más que sobrado Y me va bastante bien Bueno Pues era un modo De que vierais Como se puede limpiar Un móvil Espero que os sea de provecho Y nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Saludos Saludos